Cuéntanos un poco mitos y realidades de decir cosas que se dicen y no son verdad o cosas que... ¿Al revés? Vamos a hacerlo al revés. Quiero que me digas tú qué se escucha. Para decir, vale, ¿esto es verdad o no? ¿Qué has escuchado? Vale, lo de los guapos. Eso de los guapos decían que premiaba más. No porque tú tengas, evidentemente, prefiero ver a una chica despampanante que a una chica no tan guapa, pero eso no tiene que estar reñido con el valor, el aprendizaje o la intención de búsqueda. Porque, evidentemente, puede ser una chica o un chico, no muy agraciado, pero te da unos tips de, yo qué sé, de algo que te interese brutales. Entonces, claro. Pero yo había oído que si... A igual dos condiciones, imagínate, tips brutales de, yo qué sé, ahora que está muy de moda, hacer reviews de series. A mí, bueno, claro, por el contenido que veo me salen miles de gente que cada vez hay más, ¿vale? A una chica o un chico guapo, una chica... Decían que TikTok premiaba más a la otra persona, aunque la review sea igual. O incluso a lo mejor sea mejor la de la otra persona. Eso te iba a decir justo. A igualdad de condiciones, el mismo valor y el mismo tal, va a ganar la persona guapa, evidentemente. Vale, pues eso es así. Pero porque eso ya no es TikTok, es que es algo humano. O sea, al final nos atrae mucho como que confiamos o que nos llama la atención a alguien guapo. ¿Vale? Que alguien que es un poco menos guapo, ¿no? O feo. Eso es así, eso es verdad. A igualdad de condiciones, me refiero. Vale. Pero luego, por ejemplo, en TikTok, lo que yo... Lo que ha cambiado mucho con respecto a Instagram, y eso me encanta, es que hay mucha gente con discapacidades o síndrome de Down. Enfermedades súper comunes, que parece que no, pero son comunes, o sea, que me refiero, que están ahí. O enfermedades incluso raras, ¿no? Que yo he visto gente que tiene enfermedades súper raras, que nunca he visto por TikTok. Sí, yo también. Y son gente que se muestran y cuentan sus enfermedades y tienen una locura de seguidores. Yo he visto a uno con millones. Eso me gusta, que como que... Al contrario que Instagram, que era la perfección absoluta, todos somos guapos y perfectos. Vale. Aquí no, aquí ves a gente que enseña ruedas, que tiene muchos seguidores y tienen la capacidad de llegar a mucha gente. Eso está muy guay. Eso, ves, pero ves, eso en contra... O sea, es lo contrario de lo que estábamos hablando. Alguien con una silla de ruedas no es alguien agraciado. O sí, a lo mejor sí, pero bueno, están sillas de ruedas. Sí que es algo como más... Es como conecto, yo creo. Es que al final es... En TikTok es autenticidad total y es como conectas con tu audiencia, ¿no? Vale. Bueno, lo de autenticidad total... Vamos a... No, a ver, la total nunca hay, pero me refiero que es mucho más auténtico TikTok que Instagram, mucho más. ¿Sí? Es mucho más... Vale, pues mira, otro mito, ¿vale? Pues entonces, mira, TikTok es mucho más real que Instagram. Sí, al final en Instagram, incluso si te das cuenta, si entras en Reels o entras en TikTok, el contenido en Reels generalmente suele ser como más pulido. Todo más... En TikTok, no, en TikTok puedes ver un vídeo súper mal grabado con el móvil y ahí está, ¿sabes? Claro. O sea, se ve como más autenticidad en ese sentido. Vale. Es como... Es la frase, ¿no? Que se decía que muchas imágenes o partes del mundo en realidad solo existían en Instagram. Porque luego ibas al dialsit y decías, hostia, esto no es lo que aparecía. No tiene esos colores. Claro, no tiene esos colores ni esa profundidad ni nada de nada, claro. Eso es curioso. Vale, otro mito, a ver si es mito o realidad. Lo típico que para generar engagement y crecer mucho de forma orgánica al principio, tienes que publicar 4, 5, 6 veces al día mínimo. Eso lo escuchas. A ver, a ver, si puedes publicar eso, pues genial, ¿no? Porque, a ver, evidentemente la cantidad de... Siempre va a hacer volumen y el volumen va a ser lo que te permita primero entender cómo funciona la plataforma y qué funciona y así un poco decir, vale, publico 6 al día. Pues está funcionando siempre estos dos. O ves patrones que al final si no subes mucho contenido no lo vas a ver, pero tampoco es necesario para crecer y publicar tanto, ni mucho menos. Ah, bueno, claro, tú estás diciendo la idea de, bueno, cómo escribir. Al principio escribes muchísimo, muchísimo, muchísimo para ver lo que funciona y aquí tú dices de subir mucho contenido para ver lo que realmente funciona. Exacto. Y aparte de eso te vas a poder descubrir patrones que se repiten, ¿no? Que si a lo mejor, mira, hago vídeos de tanta duración, están funcionando mejor que los de un minuto. Si pongo estos textos me funcionan mejor que estos que estoy probando aquí. Va sacando más patrones, pero yo mínimo, si o si, recomendaría un vídeo al día. Uno mínimo al día, ¿no? Vídeo al día. Cubrir la semana, ser posible. Vale. Para mí es lo ideal. Si no, pues ir a 5, pero muy bien pensados. 5 a la semana, pero muy bien estudiados y muy... Muy bien estructura el guión. Sobre todo el guión es la clave en TikTok. El guión y tu estructura, tu final que eres copy, sabes cómo va esto. Claro. Los 3 primeros segundos son clave, porque si no van a pasar y hasta luego. Claro. Entonces los primeros 3 segundos y luego la estructura que tengas es clave. Y más cosas, ¿no? Evidentemente, pero... Claro, sí, sí, sí. Pero eso, si vas a 5, es como pensarlos muy bien para intentar dar en la diana. Y más cosas, ¿no?